¿Qué es la Fiscalía? Se cuenta con objetivos ya conocidos, en donde en su momento, una vez que se realice lo que es la detención de los mismos, se realizará el mismo protocolo. ¿Sigue el intercambio de información entre autoridades de ambos estados? Así es, es muy buena la coordinación que existe entre ambos países, en donde se realizan este tipo de tratamientos.